Esta plantita se parece a la que es mal criadita, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando le decimos una lisurita y se cierra. Ah, algo así, ¿no? Pero no es, fíjate, porque ya intenté decirle. O sea, no es. No es. No es. Qué hermoso parque. Muy hermoso. Sol, lindísimo. Ay, no mucho aire. Hermoso parque. Todas las facilidades que tenemos acá, nosotros frente a la casa. Salir a caminar cuando queremos. Un espacio inmenso, inmenso. Estos árboles son bien ancestros. Muy ancestros. Por eso se llama reserva. Reserva. Porque reserva aquellos árboles ancestros. Quedan los pocos. Pues hay bastantes pajaritos. Bastantes. Pues se vienen por acá también. Y acá está mi pajarito. Al frente está la casa. Que miren el inmenso parque. Y para otro lado de atrás. Así que, sigamos caminando. Respirando aire pura. Mira. Bien raro, ¿no? ¿Qué son estos? Son frutos. Parecen pinas, ¿no? ¿Qué frutos serán? Son frutos serán? Son frutos. Victoria. Son frutos. Para dos, la pinta. ¿Qué frutos serán? Son frutos. Elliot. öl.